Esto será la primera batalla de la tercera ronda, batalla triple en el que solo pasa el mejor de cada batalla, ¿estamos? Serán 3 minutos de 4x4, 3 minutos de 4x4 libre, tienen que dejarlo todo aquí si quieren ser semifinalistas, ¿ok? Esta madre se va a prender fuego, ¿eh? Ok, el mejor de cada ronda pasa, vamos a dar entrada a todos Disparejo, el que quede disparejo empieza Ok 3 minutos de 4x4 libre, ¿quién inicia? Yo Tenemos a Alex, a Z, Aquila y Rulo Todo el mundo vamos dando entrada Dice 3, 2, 1, préndelo Ha empezado el canalla que todos esperan, estos rappers no dan talla, son solo rameras Este canalla es el que mata a los negas, y llegó la sorpresa de batallas callejeras Tú eres la sorpresa, compa, y tú eres la presa, así que tú tranquilo, compa, que te tengo otra las cuerdas Hijo de puta, en el freestyle no maduras, como me calmes fascista, no te depedo cordura Es que no maduras, pero no tienes futuro, pues este es más pendejo que el malito merda Me trapé, pero de esta me levanto, mi hermano, yo incomiso y les genero un espanto Trapaste bien culero, para ser sincero, pero bueno, yo te gano, yo soy el rapero Me hablas de cordura, pero para ser sincero, no hables de cordura con la cara de cordero Váyase a la mierda, compa, que yo voy en serio, que rapea bien culero, por lo menos hace intentos Y nos encierra en el cuarto de baño llorando, porque el freestyle ya sale culero Homero, que rapeo muy culero, mi hermano, con esta rima llevo y te desintegro Tranquilo, hijo de puta, que con mi me está el desintegro Y tú rapeas culero, diciendo todo soy negro Repetí culero otra vez, no hay pedo carnal, pero no hay pedo Sabes, yo lo voy a rematar, no se va al cuarto de baño, eso es verdad, hoy se va en los cuartos de final Hoy se va en los cuartos de final, yo me voy a llevar el trofeo a mi casa, compa, ya es en realidad Hijo de puta, no me pongas los pretextos, nunca me ganarás, compa, no me cambias el contexto No les cambias el contexto, porque sus rimas son textos, por eso es que yo improviso, los mato sin un pretexto Mira a mi hermano, demuestro tu ingles y lecto, y así vengo y en el evento, yo llego y los conecto Otra culera, no hay pedo, seguimos, no, no, sabes que venimos y a todos lo demostramos Que el contexto me dice este men, pero solo ganas contextos y jardín salado, ¿o qué? Otra culera, esto es lo que dice carnal, deberías de innovar y realizar un buen freestyle Porque así a la grande liga tú nunca vas a llegar, esto es la re verdad, esto es puto stand-up Otro culero, es lo único que habla, pero en la segunda rima el pendejo aquí se traba Por eso es que yo digo que aquí tú no da la talla, Alex ya, retírate de esta batalla Bueno tengo estilo, hoy te vas a matar, hijo de puta, sabes que te gano en la pista Se puso a gritar y se hace el artista, pues Goku, hoy pierdes la doctrina egoísta Sí, perdón la doctrina egoísta, yo soy verdad, yo nunca me hago un artista en pista, yo tengo humildad Cosa de que tú careces y esa es la realidad, diciendo que rapea culero pero lo hace de verdad Ok, regresamos, regresamos a dos, dice tres, dos, uno, préndenlo Yo hago la verdad, asume tu irrealidad, de que en esta batalla tú te vas sin tu dignidad Por eso es que impromiezo, te muestro la habilidad, doña Alex Dos contra uno, no hay pedo carnal, yo los puedo ganar y en el rap ya masacrar Porque para ser sincero, dos contra uno, igualito te ganen el ballenero Última Eso no lo diga hermano, que la hagas perdido, yo compadre, eso es culpa del alzo Y no dos contra uno, esto es uno contra uno, así que marco tu futuro Y hoy de aquí te vas descalzo ¡Tiempo! Se acabó ¡Venga! ¡Este prendió el monte, loco! ¡Echale agua, echale agua! Ok, negro Señalamos ¡Pinche! ¡Ademante! ¡Ademante! ¡Venga, te lo voy a estar brillando el barulón! Ok Primera batalla de la última, de la tercera ronda Señalamos a la persona de mayor desempeño Quien más les haya gustado a ustedes tres Lo tenemos en 3, 2, 1 ¡Az aquí la paz a ser último!